No, mi hijo, de estas no te puedo dar Ay, José María, no estas Pican, pican bien feo Me las voy a llevar porque Bien peligrosas Ay, no Te va a llevar el señor, eh Te va a llevar el señor Si te sigues portando mal, te va a llevar el señor Ya, duérmete Porque si no te duermes, va a venir el coco Y te va a comer Y te va a sacar todas las tripas, eh Yo no sé Yo he conocido de niños que ya han venido por él Ándale, ya te caché que estás parado en frente de la tele Síguela viendo así de cerquitas Y te vas a quedar ciego, eh A un tío tú ya le pasó Se quedó ciego por andar viendo la tele así No había Ya, no había papas, estaba cerrada la tienda Mijo Ya mañana Ya mañana le hice a tu papá que te compre unas papitas o algo Ándale Sigue tragándote los chicles Para que se te queden pegados en las tripas ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que si te tragas los chicles Se te pegan en las tripas Y luego ya después ya no vas a poder volver a comer nunca más nada? ¿Y te tapas para siempre? Mira, desde acá te ando viendo que andas haciendo los ojos viscos Síguela haciendo así y se te van a quedar así para siempre, eh A tu tío ya le pasó y por eso está visco Mira, no papi, es que ya era Ya no, ya se descompuso para siempre Ya no sirve Me lo voy a tener que llevar para mandarlo a arreglar Ya no sirve Ni modo Pues a invertirle Ni modo Señor policía Llévese a este niño porque no está haciendo caso Te va a llevar el policía No, yo no sé Te va a llevar a la cárcel de los niños Que no se portan bien Lléveselo A ver, al niño no me lo anden dejando sin jugar Aquí hay otro control para que él juegue Ten papi Juega No les hagas caso Cangrones Está desconectado el control Nada más le hago así para que piense que está jugando Porque luego está llore, llore Síganle el rollo Háganlo creer como que está jugando Tú dale papi Mata a todos los malos Ay, dile gracias a tu padrino por el dinero que te dio Dile gracias padrino Muchas gracias Juan, eh Dámelo Yo te lo voy a guardar Porque tú te lo vas a gastar a lo menso ¿Verdad que yo se lo tengo que guardar? Es tu dinero nomás Yo te lo voy a guardar para que no se te pierda No me lo voy a gastar Papi Deja No te va a doler No duele Mira, a mí ya me vacunaron Fue bien rápido Es chun chun Y ya No duele nada Dile al doctor Perdón por haberle pegado Y ya nada más déjate No te va a doler Doctor, ¿dónde está el baño? Papi, ¿cómo vas? A ver Ay, Joletarre, que te bonito el dibujo Me encantó Con todo el arroz que te di, ¿verdad? Está Lo voy a guardar Lo voy a poner en el refri Ay, mira Arroz que pude haber usado para tragar Pero no Pinche escuela No es cierto, papi Está bien bonito Esta c*** Yo no la quiero Dios maestro Ándale Comiendo sandía de noche Mira, es que de verdad Lo que ustedes están pidiendo gritos Es morirse, ¿verdad? Si sabían que la sandía Si la comen en la noche Es requetemala Se pueden morir Pero yo no sé Yo no sé Mira, síguete tronando los dedos Te estoy viendo Y se te van a quedar bien chuecas las manos Así vas a estar, mira Así Con la artritis bien fuerte Cuando crezcas Es que es malísimo tronarse los dedos Ve por qué ¿Por qué crees que yo tengo las manos tan bonitas? Yo nunca me las troné Pero ahí está tu primo ¿Cómo los tiene? Porque se truenan los dedos Tú síguele Tú hazlo Mira, yo no sé Yo no sé No, papi Tu pescado No, no se murió ¿Cómo crees que se va a morir, papi? Ya vinieron por él Se fue de vacaciones a Hawái Anda ya con sus amigos Está nadando ahí en el mar Sí, de verdad Sí Los peces tienen vacaciones Pero yo no te dije Porque no te quería hacer sentir mal Ya este Creo que llega Su avión aterriza Creo la próxima semana Pero sí me lo van a traer Cómprale un chico pescado a tu hijo Que está pregunte y pregunte Y ya se me murió Pues compra uno igualito Era anaranjado No creo que se dé cuenta Le dije que se había ido a Hawái Ni yo he ido a Hawái No, no Y pobre del que se haya comido una semilla Uy, no Les va a crecer un árbol en la panza Y se les va a salir por la boca Yo ya conocí a gente Que le ha cre... No, hombre Horrible Ay, pobre gente ¿Quieres ir al parque? No, mijo Está cerrado ahorita el parque Sí, ahorita yo hace rato pasé por ahí Cerrado Lo cerraron todo ¿Quién sabe cuándo lo van a abrir? Ya yo te avisaré Y ya nos vamos a echar una vuelta Pero ahorita Cerrado Dime la verdad Si me dices la verdad No me voy a enojar Nomás dime la verdad Yo... Ustedes saben que yo no quiero regalos Conmigo era Saquen 10 en la escuela Y vayan bien en la escuela Y con eso Es el mejor regalo que le pueden dar a una madre De verdad Es lo único que quiero Pero ni eso Ni eso pueden hacer de verdad Ni eso A la tienda Está cerrada también la tienda papi Todo cerró Hoy todo está cerrado Hoy no Nada abrió Nada Es día de que nos quedemos en casa Y te pongas a ayudarme a hacer ¿Qué hacer? Porque hoy todo está cerrado Todo está cerrado Papi Está bien buena la medicina De verdad Mira Mmm Está requeterrica Abre la boca Abre 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 la La boca Ando bien mala Me hice un té Con jarabe Ay no Ay jole Está bien malo Pero pues ¿qué hago? Una tiene que hacer caso Cuando uno está enfermo Uno como otros Voy a andar acá arriba En el cuarto Tomándome este jarabe Malísimo Que de verdad no hombre ¿Cómo que perdiste tu juguete? Ay claramente te dije Cuida tus cosas Cuídalas ¿Eh? Pero tú lo pierdes Ya no te lo voy a comprar ¿Eh? Porque tú lo perdiste ¿Cómo se apaga esta chihuahua? Pero ahí andas de sonza Comprándole el ch... Juguete Yo me voy a vendrán La fregada Que va a dar a los chichis vecinos Yo no sé Esto me va a doler más a mí Que a ti Ven para acá Ahorita vengo Vamos a ir al doctor Sí de noche Porque el doctor estuvo ocupado Todo el día No sé a qué hora Nos vamos a llegar Porque somos muchos Los del turno de la noche Voy a dejar la tarjetilla Y a ver a qué hora me pasan Comadre Véngase para acá Está buenísima la fiesta Es lo bueno que nos dimos al doctor Jajaja